Querida familia espiritual, queridos hermanos, quiero invitarlos a que se den una oportunidad maravillosa, encontrarse diariamente con la bendita palabra de Dios. La palabra de Dios cambia la vida, transforma el corazón, lo llena de alegría, hace arder, agita el Espíritu Santo dentro de uno para que uno pueda ser misericordioso. El Papa Benedicto XVI nos ha dicho, si se promueve el encuentro orante con la bendita palabra de Dios, se producirá una nueva primavera espiritual en la iglesia católica. Tú deseas primavera espiritual para tu familia, tú deseas primavera espiritual para tu vida, para la iglesia, pues hay que leer, hay que orar diariamente con la palabra de Dios. Pero muchos nos preguntamos cómo. Dios nos ha regalado un don maravilloso que es esta publicación Misericordia Día a Día. Esta publicación contiene dentro de ella un método que se llama un camino diario de oración personal. Siete pasos por la mañana, un paso por la noche. En la página 7 tomas y sigue los pasos y esa palabra de Dios va a ir transformando tu corazón. Yo te invito a que te des la oportunidad porque la palabra de Dios, este camino diario de oración personal es para ti, es para mí, es para nuestra familia y es para la comunidad. Vivamos el encuentro orante con la palabra de Dios a través de misericordia día a día. De esta manera tendremos una gran primavera espiritual.